cada vez soy más fuerte dos mil y tantos por la misión lean lo que dice cada yo ya las leí en lean lo que dice cada misión cuando la aceptan tantas cosas que no se pueden hacer cuando se es cierto has hecho un buen trabajo con nueve dedos pero no esperes que te pague por ella y yo vuelve a ver a ser enfadista te hará te habrá preparado un buen una recompensa por haber trabajado por el trabajo sucio y salvarme el pellejo nivel 7 dificultad difícil vamos acepten esa misión nueve de dos horas de cobrar quien habló primero con él gracias hay tantas cosas que no se pueden hacer vamos a vamos a ver el doctor sed entonces y luego se quejan del bonnie hopping en battlefield de cabrones véanlos como andan como conejitos aquí también aquí sí sirve de algo porque cuando brincas eres más rápido no es por nada jes pero tu avatar me saca mucho de onda cada vez que brinca que me aspen si has matado a nueve dedos deberías invitarme a una copa para celebrarlo ve a mirar el panel de recompensas a ver si alguien tiene más trabajo para ti vayan a ver el panel de recompensas a ver qué nuevas misiones hay por hacer uno grandote que no ve la brújula maldita sea panel de recompensas aquí mire ve el rombo verde estoy acá haciendo mis business y no van a ver el panel de recompensas véanlo espera me deja atiendo este güey es el diablo cabrón oye tú eres el que se dedica a matar cosas por encargo el bus que hay cerca de firestone está más cascado que los bajos de mi madre te agradecería que le echases un ojo al cacharro hombre no a mi madre y prepárate para luchar eh a ver qué bien estás haciendo oye por qué dice estación de bus usada no se puede elegir cómo que no a ver concéntrese todos en la misma misión concéntrense para estar hablando de lo mismo cabrones vamos bien o no me hagan enojar porque me lo zurro a ver cómo vendé comprar granadas tus granadas deberían hacer algo más que explotar eso es lo mismo con un nuevo modificador vean mi granada Betty la reboteadora eh qué tal a ver a ver tenemos una misión pónganle back y luego en el cassette misiones pasajeros al bus encuentra la estación de bus de las afueras de firestone y úsala ok ya oyeron vamos al bus ya están todos listos y armados y todo ya bueno debe que bronceadito está es bueno qué pasó como lo chico con el robot que tiene el pobre claptrap deja el claptrap en paz deja el claptrap en paz o te vas a meter conmigo el claptrap es mi compa ¿verdad claptrap? el debe que chistoso camina ahhh que debe ok estación de bus una estación come on nivel 6 Úsenla Tengo que hacer todo yo Ya la encontramos Tienen capa de churrarle X para usar Nos dijeron que la usáramos Aquí, aquí Ay cabrones Así, usar En el mío dice No se puede elegir ¿Cómo que no? A ver, a ver, usar Pasajeros del bus Nivel 7, güey, tenemos nivel 6 Vamos a matar unos ¿Tú tienes nivel? ¿Ninguno de nosotros tenemos nivel 7? Vamos a matar unos cuantos bandidos, a ver O la otra misión Tenemos otra misión, ¿no? Nivel 10 Jódete Ay cabrón, a ver, matemos bandidos Hay que subir el nivel rápido ¿Es con nivel 7? Sí, esa misión del bus es con nivel 7 No nos deja el juego Aunque conmigo sería más que suficiente Pero bueno Vamos a matar A matar, a matar Bandidos Aquí había un montón de bandidos Bandidos, bandidos ¿Dónde diablos están? Salgan de donde quiera que estén No es hora de morir No mames Ya los están matando Joder con ustedes No puedo creer que sean tan debiluchos Los cabrones No puedo creer Muere 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 Madakracker Muere Levántalo Levántalo Roca Levántalo No chingues Yo estoy haciendo acá tiempo Y no lo levantas No, te lo dejé moribundo Mientras recargaba Tú lo mataste Y te dieron toda la experiencia Que yo junté Cabrón ¿Sí? Sí, pues yo lo dejé moribundo Tú lo mataste Y ya te lo dieron La experiencia A ver, espérame A ver, quédense ahí No se la rimen No se la rimen Se ve A ver, pueden dejar de hacer nada Quédense ahí Déjense, los dejo moribundo Y luego ya Vienen Entrale, cabrón Les dije que no se la rimaran, cabrón Ahí van Te va a matar Te va a matar, DB Que ese cabrón Te va a matar Ahora sí ya Chíquense esto de adelante No, déjaselo DB, déjaselo DB, déjaselo DB, mátate DB, mátalo Mátalo Mátalo, DB Dispárale Dispárale Dispárale, DB Dispárale Ya está moribundo Mátalo, DB Mátalo con un carajo Mátalo 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 DB Mátalo 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 Ahí está ya Tuve 6 A ver, Goka Mata el de allá We Ah, maldito Voy a tener que matar yo Ah, bueno, no Ahora sí, mátalo Mátalo, Goka Está moribundo We Ya no dispares DB, déjaselo Al Goka Déjaselo Ay Vámonos Ya ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Quería que cada uno mataran uno Para que el Goka Está bien abajo Y nivel, cabrón Y quiero que se Que se A A Para que el Goka